En búsqueda de impulsar la colaboración académica entre investigadores, docentes y estudiantes, los Cuerpos Académicos de Política Social, Género y Educación de la Facultad de Trabajo Social de la UAS, Educación y Procesos Psicosociales de la UADO, Evaluación, Relaciones Escolares y Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, convocan al segundo encuentro regional de cuerpos académicos y grupo de investigación en educación y sociedad. Teresita Carrillo Montoya destacó que se decidió que la sede para la segunda edición será las Facultades de Trabajo Social y de Ciencias de la Educación de la UAS, con la modalidad presencial y virtual el próximo 17, 18 y 19 de abril. Entre los ejes temáticos está Agenda Global, Política Educativa y Contexto Social, Grupos Vulnerables, Desigualdades y Multiculturalidad, Ciencia, Innovación y Género, entre otros. Otra cosa interesante que tiene este encuentro es que se pueden encontrar en una misma mesa temática investigadores SNI 2, SNI 1, SNI 3, con alumnos de doctorado, alumnos de maestría, con alumnos de licenciatura que los están escuchando. Entonces aprendes de los investigadores, intercambias ideas y también los alumnos que están estudiando proyectos de investigación o de intervención, en el caso de los posgrados, pues validan un poco lo que están haciendo, reciben opiniones y dialogan con esos investigadores. La colaboradora del posgrado en Trabajo Social informó que se puede participar a través de ponencias de avances y resultados de investigación o propuestas de intervención, al igual que con la presentación de libros, las cuales se debe de enviar un resumen al correo encuentro.educacionisociedad.gmail.com, con fecha límite el 16 de febrero. Cabe mencionar que la edición pasada contó con la nutrida contribución de 72 ponencias y 7 libros presentados, con participantes de la Universidad de Sonora, de Baja California Sur, de la Pedagógica de Sinaloa, entre otras. La Universidad Autónoma de Sinaloa, pues recibirá con mucho gusto a las personas que quieran participar. Universidad Autónoma de Sinaloa